Quiero invitarlos a que durante media hora, 40 minutos charlemos, hablemos sobre Pesaj pero especialmente sobre este Pesaj quiero compartir con ustedes algunas ideas algunas líneas para prepararse y obviamente si tienen preguntas pueden mandarlas por chat lo que les pido es que solo usen el chat si es una pregunta importante porque yo tengo que salir de algo que tengo abierto para poder usar el chat después dejo para preguntas sin problema cuando terminemos, o en la mitad tal vez hago en la mitad un pequeño corte para que pregunten y no sea tan largo ¿Están listos para arrancar? Sí señor Me encantan los movimientos de cabeza porque no los escucho Primero quiero empezar con una obviedad de la ironía de lo que nos toca en este Pesaj Ustedes saben que Pesaj es la fiesta de la libertad Miren que contradicción En la fiesta de la libertad donde salimos de la esclavitud estamos todos encerrados Es un momento para desafiarnos plenamente Pero en realidad Pesaj no es la fiesta en la que estamos todos libres sino que es la fiesta en la que queremos liberarnos Por lo tanto el corazón de la festividad es reconocer que no somos libres Uno tiene que empezar a celebrar Pesaj Entendiendo cuáles son sus ataduras ¿Dónde no está libre? ¿Lo puedes decir? Claro Habitualmente lo pensamos en el plano espiritual en el plano emocional en las relaciones complicadas Pensamos que Pesaj es romper y cortar con esas cosas que te atan y que no te dejan ser Este Pesaj claramente lo vamos a vivir y lo vamos a transitar muy distinto Y en este tránsito de Pesaj donde yo espero que cada uno pueda tener la oportunidad de vivirlo más intensamente que nunca Ahora les voy a contar un poquito tal vez por qué creo eso Empezamos con la ironía de pensar en la fiesta de una libertad que hoy sentimos que no tenemos Y yo entiendo que esto es para bien es la única salida que tenemos y hay que cumplir, respetarla Pero no podemos negar que sentimos que nos cercenaron que nos recortaron algo parte de nuestra libertad Quiero contarles también que cuando empezamos las canciones de Pesaj una de las más importantes una de las centrales es Manishtana Alaylaze ¿Por qué es distinta? ¿Por qué es diferente esta noche? Entonces cuando pensamos en eso en cada año a veces nos cuesta hacer una noche distinta Este año no nos va a costar nada Ya la noche va a ser diferente y distinta no a todo el resto de las noches del año como debe ser Pesaj sino también diferente distinta a todas las noches de nuestro Searin de Pesaj anteriores Algunos de ustedes habrán vivido 60 Searin de Pesaj otros habrán vivido 30, 40 otros habrán vivido 20, 10 Este Pesaj es totalmente distinto diferente a los que tuvimos hasta ahora Entonces va a requerir un juego de preparación distinto más intenso y algunas cosas previas más difíciles les voy a dar un ejemplo ¿Cómo nos preparamos habitualmente para Pesaj? ¿Cómo entramos en clima de Pesaj? Una de las costumbres más cumplidas más tradicionales es que durante las dos semanas tres semanas previas dejamos de comprar en el súper productos con harina o con levadura nos preparamos para Pesaj consumiendo rápidamente lo que nos quedó y no comprando no trayendo a nuestra casa nada con harina Yo no quiero preguntarles pero estoy seguro que en las últimas dos, tres semanas ustedes en lugar de vaciar el stock de alimentos que tienen en casa los llenaron todo lo que pudieron y bueno uno no es ajeno a lo que está pasando afuera todos tenemos un poco de miedo todos tenemos un poco de incertidumbre y nos sentimos un poco más resguardados si tenemos en la despensa papel higiénico servilletas fideos arroz harina y un montón de cosas que seguramente no solemos comer y que no creo que comamos pero están ahí y nos dejan un poco más tranquilos en este año deberíamos pensar cómo durante estos días que ahora van a venir de Pesaj que habéis de contar cuándo empieza cómo termina y cuántos días dura cómo hacemos para que esos productos igual estén aislados cómo hacemos para que podamos vivir Pesaj sin la tentación sin que veamos sin que esté a nuestro alcance un poco la herida porque para vivir algo intensamente hay que prepararse y uno de los caminos de preparación es comprar comida callarle Pesaj y no comprar comida que no podamos y si la tuviéramos separarla guardarla bajo llave y venderla no tenerla nosotros que no sea nuestra propiedad aunque esté en nuestra casa es decir que en esta preparación tenemos varios desafíos nuevos que habitualmente no son tan graves yo les decía que nos preparamos para Pesaj una de las preparaciones que también hacemos para Pesaj es agarrar la agenda ver cuando cae y organizarnos este año Pesaj va a ocurrir la noche del miércoles y del jueves de la semana que viene 8 y 9 de abril y en esos días tenemos teníamos siempre el desafío de hacer uno en casa o los dos y el otro en la casa de un amigo o familia y decidíamos a quien invitamos la primera noche a quien la segunda con quien pasamos con quien pasamos con tu familia con la mía este año tenemos las dos noches solos en casa ahora vamos a hablar un poquito más de eso de cómo se hace pero ya no tenemos que pensar planificar discutir a quien en donde que llevamos que nos traen en este Pesaj tan especial y tan particular tenemos que saber que hay que adaptarse y que Pesaj nació como una adaptación ¿cómo fue el primer Pesaj? pero no el primer Pesaj de la Torah el primer Pesaj como lo celebramos hoy nuestro ser de Pesaj no está en la Torah para la Torah Pesaj era otra cosa Pesaj era hacer un corban un sacrificio era hacer un asado matar un animal y comerlo y ese fue el Pesaj en nuestro pueblo durante más de mil años cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén cuando los romanos invadieron y nos conquistaron hubo que reinventar Pesaj hubo que hacer algo distinto con esta fiesta y los rabinos desarrollaron un ceder y pusieron en la mesa de nuestra casa símbolos mensajes enseñanzas y costumbres porque no había más posibilidad de hacer sacrificio de animales el ser de Pesaj es una adaptación a un cambio de la realidad exterior un cambio en el plano histórico físico externo a nuestra casa que nos llevó a nosotros a un cambio ritual la única tranquilidad que creo que tenemos es que el cambio es por este año solo espero rezamos para que así sea espero este Pesaj tiene que ser un desafío nuestro de redaptación de ingenio de creatividad tenemos que ver cómo hacemos para que este Pesaj sea distinto nuevo pero mantenga las costumbres y las tradiciones y que logremos esa armonía ese equilibrio entre estas dos cosas ¿cuántos días dura Pesaj? bueno en la tierra de Israel y desde la Torah Pesaj dura siete días si empieza el miércoles a la noche y es todo el día jueves como el primer día viernes sábado domingo lunes martes el miércoles a la noche termina Pesaj en Israel la diáspora la agregó un día más y termina el jueves esa noche nuestro movimiento el movimiento conservador nos permite desde hace un tiempo volver a la práctica de Israel y celebrar siete días terminándolo el próximo miércoles a la nochecita pero si bien Lambre como comunidad hace eso y en lo que tiene que ver con tefilot con rezos para Pesaj hacemos eso y hacemos rezo el primero y el último y no los del medio y no dos y dos perdón como debería ser en cuanto a lo que cada uno se abstenga de comer harina cada uno de ustedes tiene la posibilidad de elegir si va a cumplir Cajrut de Pesaj si va a abstenerse de comer harinas deudantes y demás piensan que son cinco ¿no? TAC trigo avena cebada centeno esos son trigos sarraceno que no igual acá creo que en mucho no circula pero son esas las prohibiciones de Pesaj más la levadura y ahora les voy a hablar de otras cosas más en principio ustedes van a elegir si son siete días a partir del miércoles a la noche o son ocho días terminando el otro jueves a la noche la abstenencia de estos días pero un dato importante para este año la mitzvah de Pesaj de respecto a la matzah es comer matzah el primer día o los primeros dos días no estás obligado a comer matzah más tiempo te lo digo por si no pudiste cumplir y conseguir matzah para todos los días si conseguiste poquita matzah no te hagas problema la única mitzvah es comer matzah el primer día si cumplís siete o los primeros dos si cumplís ocho el resto de los días la mitzvah es no comer jamés no es comer matzah todos los días así que teniendo un poco de matzah por miembro de la casa es más que suficiente para cumplir con esta mitzvah después estuve pensando cuáles son las cosas que pueden ser difíciles de conseguir en estos tiempos en estos días entonces por ejemplo carpaz una de las costumbres es poner carpaz porque hay una brajada y porque además está en la queara y carpaz solemos poner perejil o alguna verdura fresca verde de estación cualquier vegetal sirve para carpaz igual en este momento no es complicado conseguir perejil o alguna lechuga o algo de color verde de estación pero sepan que cualquier vegetal sirve puede ser más complicado conseguir maror maror tiene que ver con la verdura amarga con eso que nos recordaba la angustia y la opresión que sentíamos en la tierra de Egipto el maror que suele ser rábano picante o que puede ser una lechuga romana si se les complica conseguir maror puede ser cualquier cosa que cuando la muerdas te haga casi llorar que te haga sentir algo muy sagrado por ejemplo ají picante jengibre también sirve semillas de mostaza también por usar un limón crudo hay más cosas que pueden uno en caso de necesidad poner si es que maror se les complica conseguir ahora viene otro de los temas de la preparación difíciles la costumbre es limpiar toda nuestra casa la costumbre es que aprovechemos los días previos vaciemos todo limpiemos todo preparemos todo y ahora estamos todo el día en casa comemos todas las comidas todos los que estén en la casa todos los días ¿cómo limpiamos en profundidad? ¿cómo hacemos para que esto sea posible? bueno de la mejor manera posible con los recursos que ustedes tengan es más puede ser algo muy lindo para que el resto de la familia entienda la importancia de la higiene de la casa y un par de días previo a Pesaj seamos todos más cuidadosos y entre todos limpiemos no es para angustiarse es uno de los desafíos que tiene también este Pesaj en esta cuarentena o aislamiento social tan difícil y lo último que les quiero decir de esto previo de la preparación y los alimentos es que el mundo Ashkenazí tiene prohibiciones que el mundo sefaradí no tiene y nosotros somos una comunidad básicamente Ashkenazí también tenemos sefaradí y por suerte cada vez más pero tenemos mucha historia Ashkenazí presente y en esa historia Ashkenazí que tenemos hay algunos que mantienen prohibiciones que el mundo sefaradí no tiene lo que se llaman kitniot el mundo Ashkenazí suele prohibir todos los alimentos como porotos como lentejas como arroz como maíz yo les pido encarecidamente el momento cuando solo lo permite hace varios años este año permítanse comer esas cosas también por lo menos no está prohibido y es un momento de dificultad en donde uno tiene que facilitar las prácticas y no complejizarlas tiene que ser un poco más flexible y menos rigido sin perder las costumbres y sin cambiar las cosas porque sí el movimiento conservador lo permite lo acepta le sugiero a los personas Ashkenazí de costumbre de tradición de herencia que este año se lo permitan y coman de estas kitniot y de estas cosas que otros años a veces se hacen bueno vamos un poquito ahora a los contenidos de la fiesta de Pesach y algunas enseñanzas que podemos extraer ¿cuáles son las cosas que aprendemos en la fiesta de Pesach en la historia de lo que pasó? una de las cosas que aprendemos es que la fuerza para derrotar a lo que se te propone se pone enfrente no está en el ejército no está en la fuerza física no tiene que ver con los carros de guerra ni tiene que ver con las grandes construcciones eso es Egipto Egipto es potencia militar en aquel momento hablo Mitzrayim era carros de guerra era pirámides grandes construcciones grandes fortalezas grandes ejércitos entrenados y nosotros con humildad y con fe pudimos derrotar esa fortaleza quizás hoy pueda implicar algo parecido el desafío que se nos presenta no hay que enfrentar esto pegando ni con fuerza ni con violencia ni con grandes construcciones hace falta humildad y hace falta fe si tenemos eso mismo que tuvieron los hebreos para salir de Egipto lo más probable es que atravesemos esto mejor tengamos la convicción de que lo que nos toca en la vida en el fondo va a ser para nuestro bien tenemos que aprender esta situación y de alguna manera atravesarlo confiando en que Dios está para cuidarnos y para ayudarnos y así como ellos en aquel momento veían el futuro muy oscuro y no veían ninguna chance de salir y pudieron les propongo que tengamos la misma fe la misma confianza y estoy seguro que lo vamos a lograr y obviamente que la otra gran enseñanza de esta festividad es que el gobierno totalitario no tiene capacidad ni posibilidad de imponer nada a la larga siempre termina mostrando el fracaso del modelo el modelo de Mitraim era el modelo totalitario quería todos los ciudadanos igualados todos puestos bajo el mismo régimen y todos sometidos a un poder y no funcionó seguimos queriendo construir sociedades donde eso no pase y donde cada uno tenga su posibilidad bueno ¿cuándo empieza la historia de Pesaj? ¿cuál es el comienzo de nuestra historia? y yo les diría que el comienzo de la historia de Pesaj es cuando Yosef establecido en Mitraim trae a toda su familia a vivir con él porque mientras estaba solo era él y nada más que él era un judío en la diáspora en la Golá fuera de la tierra pero cuando manda a traer a toda su familia encabezada por su padre Yacob y por todos sus hermanos y por todo el resto que eran 70 hebreos y los manda a traer y los asienta ahí ahí empieza el exilio ahí nos fuimos de la tierra de Israel como pueblo y ahí es donde empezó esta historia de Pesaj y estoy seguro que Yacob no quería no esperaba abandonar su tierra pero ¿saben qué? estar con su familia era más importante que nada el valor de la familia lo funda Yacob cuando sigue a su hijo para no dejarlo solo y cuando apuesta a estar cerca de sus seres más queridos y quizás ese legado de Jacob esté más fresco y más presente que nunca en nosotros somos nosotros hoy los que tenemos que darnos cuenta que no hay nada más importante que estar cerca de nuestros seres más queridos y si no es cerca físicamente porque es un pesas distinto no importa sabemos que estamos cerca del corazón es un ser de pesas donde tal vez esté solo donde quizás sean dos nada más es un ser de pesas donde quizás los hijos estén más lejos que de los padres los abuelos no puedan juntarse con sus nietos es un ser de pesas donde va a faltar mucha gente mucho ruido en tu casa en tu mesa pero tenemos que saber como Jacob que estamos más cerca que nunca y apostamos más que nunca a los vínculos más cercanos, más estrechos a nuestros amigos del alma y del corazón a nuestra familia a nuestros padres, abuelos, hijos, nietos nunca fue tan importante y tan valorado como este año en forma experiencial vivencial, en forma bien bien gráfica esta necesidad que tenemos que es la misma que tuvo Jacob que estuvo dispuesto a dejar la tierra a Israel a la que Dios le prometió para reunirse y para estar con su hijo y bueno también quizás para poner también un poquito de humor te acuerdes y tengas presente el año que viene que te acordás que a veces te quejabas con quien pasabas el ser de pesa y decís uuuh otra vez tu familia otra vez invitaste a la tía otra vez bueno este año te vas a dar cuenta que la tía no era tan mala onda y que la familia de tu pareja no era tan mala familia la vamos a extrañar este año otros años la criticábamos este año las vamos a extrañar nos vamos a dar cuenta que en realidad no estaba tan mal pasarlo con eso para ponerle un toque de humor quiero contarles un par de cosas más y después abrir a ver si hay vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir ahora ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer hasta acá? después yo sigo pero si alguno tiene abre su micrófono y haga la pregunta o escríbala por chat como cada uno prefiere mejor chat pero si alguno quiere abrirlo lo habla ¿hay hasta acá alguna pregunta? si yo a ver si alguien tiene algo si no yo sigo para adelante si, Betina quiere hacer una pregunta ¿qué hacemos con los alimentos que hemos comprado? está sin sonido a ver ahí te escucho ahí te escucho sí, perdón ¿qué hacemos este año no con la limpieza de migas sino con la limpieza gruesa? vos una vez contaste que se podía agarrar y por un lado donar o entregarle a alguien en custodia algo ¿no? ¿qué hacemos con la cantidad de alimentos que hoy no tampoco es fácil que puede salir a donar que erróneamente hemos comprado todos? Genial la pregunta porque me ayuda a contestar y explicar esto que es fundamental tienen que buscar un lugar de la casa que puedan cerrarlo con llave preferentemente o con algún tipo de precinto o con algún tipo de traba entonces tienen que depositar todo lo que tengan con harina bajo ese sistema si alguno quiere dar un paso más además de estar guardado preferentemente bajo llave pero como puedan en sus casas si alguno quiere un paso más me escribe y yo le mando un formulario online que les puedo pasar que es el tradicional venta de Hametz uno llena ese formulario y simbólicamente le vende a un no judío intermediado por el rabino toda la harina que tiene en su casa si alguno quiere dar ese paso me manda un mail me escribe o un chat lo que quieran y yo los ayudo y los guío con esa venta virtual pero por lo menos lo ideal es que se tome el rato de separar la comida de guardarla como dije mejor que nada bajo llave y si no con algún tipo de traba con algún tipo de precinto con algún tipo de manera de cerrarlo y que quede ahí hasta que termine pesado ¿alguna otra pregunta? ¿quién habla ahí? ¿alguien está diciendo algo? ¿no? bueno tampoco he llegado por chat ¿alguien quiere? a ver Mauricio 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 Ana ¿quién quiere decir algo ahí Nesa? porque a vos te veo Mauricio Springer quiere preguntar algo pero no está habilitando el micrófono ah espera que lo busquen no lo tengo en pantalla abajo no, no pero cada uno tiene distinto y tengo que cambiar de pantalla porque hay mucha gente acá déjame ver si acá lo conté a Mauri Mauricio reiniciar audio a ver si te doy audio ahí ¿se escuchás? sí, perfecto decime ¿cómo se hace cuando no hay niños con la FICOMAN? con la FICOMAN bueno en la FICOMAN tenés desde un recurso virtual en donde se puede jugar de casa a casa y estar conectados ahora quiero hablar un poquito de eso y si no lo tendrán que depende si son vos si Marga solamente en casa no le escondas algo a Marga pero sí pueden jugar con nietos en forma virtual que eso si no lo encuentran escríbanme que también los ayudo a encontrar hay un dispositivo virtual para jugar con la FICOMAN pero si no yo propongo y sugiero si bien alágicamente no es lo ideal es que tengan Zoom con la familia y que los chicos donde estén escondidos por sus padres escondan la FICOMAN y que ustedes queden con la deuda del regalo y cuando se reencuentren parte de todo el reencuentro sea te ganaste el que ganó la FICOMAN acá está el regalo de PESA de la FICOMAN que sea como una razón y un motivo más para querer reencontrar después entonces yo sugiero jugar así con algún sistema dispositivo online y hacerlo tengo una pregunta acá de Mauri se debe comer machá los dos primeros días y no necesariamente los subsiguientes pero si se mantiene la prohibición de no comer harinas es así ah perdón sí es tal cual como Mauri Saúl lo escribió está la prohibición de harinas de Jamex pero obligatorio machá solo primero día o primeros dos días pueden conmachar todos los días sí por supuesto pero no están obligados a hacerlo y se mantiene la prohibición tal cual como Mauri lo escribió en el chat bueno si les parece bien salvo que sea una pregunta más volvemos a Betina sí mencionaste lo del Zoom y lo del Anahá en este momento sería más importante reunirse con la familia y poder hacer una interacción en el CEDER con los que uno salía reunirse que estar desconectados y cumpliendo la rajada me parece por eso le dije esto a Mauri lo de la psicomania propongo igual nuestra comunidad no es demasiado detallista en nuestra observancia que se permitan un dispositivo para que nadie pase el CEDER absolutamente solo que puedan tener conexión con algún amigo con el resto de la familia pongan un solo dispositivo en la mesa solo úsenlo para estar conectados y nada más y estén en línea con otros a la distancia tenemos que buscar la forma de que nuestra familia esté más junta que nunca aunque esté lejos físicamente ese es el desafío de este PENSA y de alguna forma bueno si les parece sigo para terminar más y después vuelvo a abrir a preguntas si es que hay alguna pregunta vamos y vuelta voy a volver a silenciar a todos porque algunos me lo prendí son diez plagas o con el coronavirus solo alcanza ¿por qué el mío está en verde? se cortó o estará haciendo algo en la vida no, pero es que está en verde es esto ¿ahora se escucha? sí Armando preguntó si son diez plagas o con el coronavirus alcanza siguen siendo diez plagas obviamente porque cada una es simbólica y representa algo muy importante y muy central en nuestra obviamente que el coronavirus es algo actual y moderno exactamente de nuestra época creo que aparecen estas cosas negras en el marco nuestro ¿ves? absolutamente transitorio no es algo que va a acompañarnos muchos años en la vida entonces ¿tenemos que atravesar esta dificultad? sí yo no la llamaría ni siquiera plaga y déjenme decirles algo quizás la que más se parece de las diez sea la nueve ¿alguien recuerda cuál es la plaga número nueve? es la oscuridad y esa oscuridad de esa plaga es muy fuerte porque el texto dice que nadie pudo ni levantarse de su lugar porque no se veía nada y nadie vio el rostro de su prójimo y cada uno se sentó y se quedó en su lugar tres días porque nadie se animó ni a moverse quizás lo más parecido a lo que vivimos hoy bastante más tiempo que tres días pero sin nada de luz hoy estamos todos obligados a permanecer sentados y nadie puede levantarse y nadie ve a su prójimo más allá de su círculo más íntimo que está conviviendo en su casa por lo tanto la plaga que hoy tenemos tiene bastante en común con ella y no quiero hacer las comparaciones que son un poquito más duras con otras plagas donde especialmente la última tiene también algunas posibles consecuencias en nuestra época esperemos no llegue que no pase vuelvo y después al final abro de a ver si quieren hacer preguntas bueno ustedes saben que el primer Pesaj de la historia el primero de la Torah se parece a nuestro Pesaj de hoy ese Pesaj lo celebró cada uno matando un animal y marcando las puertas de sus casas con sangre de ese animal en la antecedente de la mesa recuerdan eso lo hicimos antes de la última plaga y saben que esa noche que celebramos Pesaj sin haber salido de Egipto estamos como ahora porque celebramos y festejamos un Pesaj una fiesta de la libertad pero todavía estábamos esclavizados y todavía no nos podíamos mover de casa y todavía no había nada para hacer faltaba la última plaga y recién ahí la salida por lo tanto ahora sentimos lo mismo vamos a festejar algo sin tener todavía el camino allanado para salir pero saben que como esa generación cada uno de los que hizo Pesaj ahí y eso cuentan los Mirashims sobre la Torah tenía la fe y la confianza y la convicción de que pronto saldría y nosotros tenemos que celebrar este Pesaj con la misma convicción falta poco pronto vamos a salir pero saben igual que ellos nadie de ellos salió a Disney salió al desierto por supuesto nosotros también vamos a salir a algo muy parecido a un desierto nosotros vamos a salir a un lugar donde tenemos que empezar un largo camino para llegar a donde queremos llegar pero también va a llegar a eso Baruj Hashem si Dios quiere vamos a llegar a ese lugar pero falta el primer paso es salir de este encierro para después empezar un largo camino en algo muy similar muy parecido a ese desierto pero como ellos en algún momento llegaremos a esa tierra prometida es que para el final lo que a mí más me llegó de lo que preparé para compartir con ustedes lo que a mí más me gustó lo que a mí más me pareció significativo y tiene que ver con una idea muy común y muy habitual de Pesaj ustedes saben que Pesaj tiene muchos significados la palabra Pesaj es Pasaj salteó porque el ángel de la muerte salteó en la última plaga a los hijos pero también Pesaj es la boca que habla P boca sija en hebreo es conversación entonces Pesaj es la fiesta de la boca que habla perdón porque es la fiesta en la que le contamos a la nueva generación nuestra historia de donde venimos Pesaj tiene que ver con sija conversación ¿saben que otra palabra central en el pueblo judío y en la fiesta de Pesaj tiene que ver con sija conversación? Mashia la palabra Mashia Mesías tiene la misma raíz sija está dentro de la palabra Mashia y ahí tenemos un mensaje tremendo primero quiero contarles el vínculo entre el Mashia y la festividad de Pesaj pero después les voy a contar para mí algo que me encantó cuando lo encontré Pesaj es la historia de nuestra primera gran redención nos salvamos como pueblo nos rescataron como pueblo el día de Pesaj entonces en cada Pesaj soñamos con que otra vez más nos van a salvar por eso abrimos la puerta para que entre el Mashia o el Eliyahu a Nabi por eso ponemos la copa para Eliyahu porque Eliyahu el profeta es el que viene a anunciar la llegada del Mashia el Mashia está presente en la fiesta de Pesaj y Pesaj Pesaj conversar Mashia la misma raíz tiene una enseñanza fenomenal para que venga un tiempo mejor para que haya salvación y redención para que estemos mejor tenemos que cambiar nuestras conversaciones ese tiempo mejor va a venir cuando aprendamos a hablar con mucho más respeto que lo que lo hacemos hoy tenemos que darnos cuenta que nuestra conversación nos define como personas y las palabras que decimos traen salvación o nos llenan de odio traen redención o nos alejan de los demás y tenemos que saber que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar la forma y el contenido tenemos que ser mucho más respetuosos cuando hablamos la conversación no tiene que ser solamente con otros tenemos que dedicar un espacio de conversación con Dios pero no para pedir o para quejarnos no para reclamar o para indagar tenemos que ser capaces de conversar con Dios e incorporarlo a nuestra vida a nuestra cotidianidad tenemos que traerlo más cerca construir un vínculo con Dios y sentirlo más presente todos los días el Mashiach la salvación la redención va a venir cuando no haya más gritos de odio en nuestras bocas cuando no haya más insultos en nuestras palabras cuando no le faltemos más al respeto a nadie y cuando hablemos con amor y comprensión la fiesta de Pesach nos exige que nuestra conversación sea de otra la llegada del Mashiach se acelerará cuando nuestra conversación sea otra no hay más que esperar empecemos a hacer esos cambios y la salvación va a estar más cerca bueno vuelvo a abrir ¿quién tiene ganas de comentar algo de preguntar ¿podés repetir Pesach que era P en hebreo es boca P es boca y Zaj es Zijá conversación ¿y Mesías? ¿cómo se la palabra Mesías tiene adentro la misma idea de sacar el amén podés leer también ahí la palabra Zijá acordate que en hebreo no hay vocales y la fin pueden intercambiarse y entonces es un juego midrashico ¿sí? es un midrash con licencias típicas de unidos ¿qué más? vamos a tener la posibilidad por ahí más temprano aunque sean diferidos de tener algún mini servicio palabra o algo que nos pongan en clima con el día para hacer como un corte con lo que veníamos viviendo y tal cual el miércoles ahora les voy a contar las cosas que vienen ahora les cuento todo lo que viene todo lo que viene lo próximo es el lunes el lunes a la noche tenemos un espacio de modo de llamar que ya hicimos varias veces pero ahora va a ser virtual y va a ser empezar a conectarnos con pesas a través de canciones y palabras mensajes y canciones de pesas que lo vamos a hacer por zoom también el lunes 6 de abril a las 8 de la noche igual les va a llegar todos los links a las 8 de la noche después el miércoles a las 19 30 vamos a tener un pequeño servicio como corresponde de pesas el servicio de arbitro lo vamos a hacer y ahí vamos a dejar todo planteado para que cada uno haga su cena y la segunda noche el jueves 9 de abril a las 8 de la noche vamos a hacer un gran ser comunitario por zoom para que la segunda noche estemos todos a compartir vamos a hacer participativo va a haber canciones vamos a hablar la gana así que es parte de lo que tenemos para compartir con ustedes y les agrego algo más pero es que se llaman el colectivo pero les agrego algo más por el mismo precio tenemos la gana de pesas el hambrot digitalizada así que todo aquel que tira la gana se la mandamos por mail y tienen la gana completa la gana que usamos el hambrot ilustrada para que nos piden por mail la mandamos y o se la imprimen o la usan desde un dispositivo desde una pantalla pero tal vez alguno no tenga en persona en la casa o no tiene la posibilidad así que la gana de pesas más cerca que nunca actividades lunes miércoles jueves agrada virtual y le prometió pero todavía en la fecha que vamos a hacer un día más con la empresa de elevación para levantar el ánimo con Roberto Molda me dijo que sí le ofreció hacer algo juntos para que podamos llegar a las casas para levantar el ánimo estamos esperando que nos confirme cuándo así que espero pronto darles esa noticia y agregarles un día más con Roberto Molda a ver Fabi ¿te puedo hacer una pregunta? no veo quién habla pero sí Diana te quiero preguntar que siempre para mí pesa tenía que ver con la libertad y vos no hablás en ningún momento propiamente de la libertad ¿a qué hora te conectaste Diana? ah no sé a lo mejor puede ser el cuarto ah por eso empecé la charla con ese tema ah bueno disculpame entonces ok vamos a subir el audio la clase entera a Amazon al principio hablamos un poquito Fabi ¿te puedo hacer una pregunta? ¿quién habló? Martín Sabó ¿me escuchás? a ver no es alágica la pregunta como me pasa a mí seguramente a muchos de los que están acá nuestros hijos ya no son los chiquitos que van a buscar la Ficomance ya tienen 20 años más o algunos que no les qué podemos hacer para darle digamos un interés especial para ellos y que se enganchen con el CEDER alguna idea alguna pauta alguna lectura ¿qué se te ocurre? bueno está buena pregunta y ahora voy a contar la que está en el chat primero la que dijo recién Martín lo primero que te digo es que no tienes la costumbre de la Ficomance no tengo una hija chiquita si los tuchos no quieren jugar también ustedes son personas y está todo bien lo que hago con hijos adolescentes que también tengo y lo que hice yo de adolescentes fue ponerles una recompensa un premio al equipo Ficomance pero no se les daba un tema para que preparen busquen y presenten en la mesa de PESA y así como la más chiquita tenía premio si encontraba el Ficomance los adolescentes tenían un regalo de verdad como tenía la más chiquitita a veces simbólico a veces más simbólico depende del año y depende de la ganas pero tenían la recompensa si preparaban un tema lo presentaban a discutir en la mesa de PESA no sé si te sirve la idea pero a mí me sirvió buena idea porque me van a pedir mucha plata mandamelo a mí yo te mando a mi hijo paso para contestar las preguntas del chat ¿qué pasa con Shabbat en PESA? no pasa nada es lo que se llama Jodamuel están todas las restricciones de Shabbat iguales la diferencia es que no se puede comer también pero es Shabbat igual se hace la mochi sobre la machá no sobre la jalá se hace a mochi sobre la machá y el día es exactamente igual que si fuera PESA perdón de Shabbat pero con las restricciones alimenticias de PESA acá me dice a qué dirección pedimos la GADÁ pueden escribir a quien quiera de las que tengan de Lambrod Lambrod recepciona arroba Lambrod cualquiera de las restricciones que tengan de Lambrod escriban para pedir a Shabbat Pablo pregunta si se puede usar el celular en PETA Pato no se puede el primero y el último si cumplís como Israel o los primeros dos y los últimos dos si cumplís como la diáspora los del medio se pueden pero yo vuelvo a decir este año particular para estar conectado con amigos o con familia usándolo solo para eso creo que hay que permitírselo no usarlo para otras cosas obviamente pero si me parece que para eso después me preguntan si las actividades en Hola Model se van a hacer en Zoom ¿ah historia? si por supuesto todo lo que no coincide con Habb va a seguir funcionando en Zoom todos los cursos que veníamos previstos que no coincidan con la festividad se van a hacer igual acá piden que silenciemos llegue tarde perdón ah acá dice Mauri Saúl que le dice Martín Sabó escondeles el celular y van a buscar mejor que cualquier africoman muy bueno lo de Mauri bueno ¿hay alguna pregunta más? o cerramos acá? bueno les super agradezco que hayan estado ahí conectados fuimos muchos y creo que algunos más se habrán sumado por Facebook tenemos mucho más para seguir compartiendo mañana mañana hay Torah el viernes el Kabbalah Shabbat el sábado vean Poco Ortodoxa y súmense a charlar y a debatir el sábado espectacular la serie divina y vale la pena así que el sábado tenemos a la noche a las 9 de la noche charla de Poco Ortodoxa Netflix son 4 capítulos y bueno y como les dije después el lunes seguimos con más actividades gracias buenas noches a todos gracias 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 Ana y Jorge cuídense gracias Fabi placer gracias a los que repartieron Matzot gracias hoy estuvieron trabajando un montón repartiendo las Matzot gracias gracias chau 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 chau